Mi nombre es Javier Jiménez, soy pintor, mi formación es de diseñador gráfico. Yo nací aquí en Oaxaca, en la ciudad, y mis referencias son desde, no sé, el Iago, digas un pochote que existió, hasta el Día de Muertos y la Samaritana. Oaxaca está muy en mi corazón, pero en mi pintura las referencias son, no sé, el surrealismo básico. Fíjate, es importante porque junio es el mes de la diversidad, entonces aquí se están organizando eventos para toda la comunidad LGTB, y aparte, no solamente para la comunidad, sino en general, a la sociedad, ¿no? Va a haber exposiciones fotográficas, va a haber una fiesta de humanas, de conejitas y playboys, y cuestiones más, pues sí, ¿no? El bar Bowler va a pintar aquí en la fachada del bar, en los Nahuales, y este, y bueno, la marcha, ¿no? Que es el domingo 27, salen de la fuente de la cita de ocho regiones, y este, bueno, toda esta información está en la página de Concordia, o en Barnos Nahuales. Quienes estén interesados y tomando en cuenta el tiempo que es solamente este mes, este, hay mucha comunidad que a lo mejor tiene interés en mostrar algo que los demás no han visto, ¿no? La comunidad, me refiero también a la comunidad de LGTB, y pues es el momento, después de un año de mucho encierro y todo, pues sería bonito ver a la banda joven, por ejemplo, hacer algo, ¿no? Bueno, en los costos, por ejemplo, en la fiesta de conejitas y playboys, me parece que son 200 pesos. Este, otros no, o sea, la exposición fotográfica no tiene costo, la exposición, vaya, está aquí en el bar, los Nahuales, y este, respecto a las medidas, qué bueno que lo menciona, sí, se va a respetar las medidas de la sana distancia, el cubrebocas, en realidad es visibilizar este momento, pero pues cuidándonos todos, que es lo más importante, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias.